¿Qué pasa con Rusia? Las cuales están centradas en la industria energética, de defensa, tecnologías sensibles, así como bienes de uso militar y civil. Habrá que ver qué dice François Hollande, el presidente de Francia, que estaba por entregar un contrato de 1.200 millones de euros vinculado a dos embarcaciones de tipo militar. Las sanciones serán revisadas después de tres meses y tienen la finalidad de obligar al gobierno ruso a eliminar la violencia en Ucrania. Durante meses la Unión Europea se encontraba analizando la imposición de estas medidas. Se lo ha tomado con calma y es que hay que recordar que hay una interdependencia económica significativa entre gobiernos y países grandes, como la principal economía de la Unión Europea, que es Alemania, incluso Reino Unido tiene intereses muy específicos en Rusia. Lo mismo ocurre con Francia, muestra de ello este contrato. Pero esto se ha agudizado el desencuentro luego de que se derribó este avión de Malaysia Airlines con 298 personas a bordo. La Unión Europea agregó que enfrentarán sus responsabilidades por la medida tomada en contra de Rusia. Mientras tanto, el presidente Barack Obama, como ya le decía, anunció estas medidas de mayores sanciones económicas. Dijo, las cosas no tienen que ser así, sin embargo, hacia allá están transitando y sobre todo no es cosa menor. Ya lo dijo John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el fin de semana, con respecto a que no verían, por supuesto, ningún tipo de intervención militar de los Estados Unidos en Ucrania, dado que el ejército ruso es el tercer más grande del planeta, el primero es el chino con un millón de efectivos, el segundo Estados Unidos y en tercer lugar se encuentra la Federación Rusa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.